No, es que ya ha tantos años No No, ya no Ya sigo a ser el único señor que queda de todos los charritas de aquí De ahí, no Que había muchos Le vente el panzón, ay Si quieres Ok Ok A ver, venga, bueno A ver, venga, venga Venga, venga Venga Ay, mierda Ahí está yendo la casa ahí con mi mamá No, yo conozco a Pecharrota No, yo conozco a Pecharrota Ese otro es Pablito, temporal No, no conozco Ya está ahí en mi hijito, no No, hombre, ya está Al yerno de él Que tenga que andar con la hija para allá Se le cae el trastó de encima Oh Él era el norteño, el señor Oh, sí Al de poner el perro de Inierno Sí, se le cae el ahí por basudero Se le cae el trastó Se le cae el trastó de por los hematomas Sí No, 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 no No, no, no Pero sienta, mira Sí ¿Sabes qué sabe? ¿Limones o sea? Ese se me dice que es limón porque había una parra. Había parra, ¿sabes? Un chabacán. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Mira, que tiene un poco. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Creo que es seguro. Vamos a sacar a la de dentro. ¿Ah sí? Vamos a hacer un lado abajo en mi voz para ver si no nos está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.